Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez. Hablamos un poco de quiénes somos nosotros y de la afiliación que tenemos con Avoya Travel American Express. Ahora, para todos que conocen el brand del Blue Box American Express, saben que ellos tienen más de 100 años organizando travel para todo el mundo y aquí en Share Fantastic Travels y Resorts Limited. Tenemos una afiliación enorme con lo que es Avoya American Express, Avoya Travel American Express. Cubrimos todo lo que incluye en viajes, crucedos, hoteles, todo incluidos. Organizamos planes, grupos. Tú puedes llamarnos, pedir, lo que sea, imagínalo, lo haremos. Muy pronto veremos más videos de nuestros viajes, las cosas que se pueden hacer uno aquí en Jamaica y también mundialmente. No te fíes, no te dudes. Tú tienes que estar con nosotros. Share Fantastic Travels y Resorts Limited y Avoya Travel. Nos vemos pronto. ¡Chao!